¿Cómo se puede desarrollar la segunda fecha en nuestra ciudad? Sería 5 minutos cada nadador completada la hora y después los últimos tramos de la carrera se van a pasar de 100 metros. Son 5 fechas, la primera fecha fue acá, la segunda se repite en nuestra pileta, después la tercera fecha que es en agosto se pasa a San Francisco, la cuarta que en septiembre se pasa a Estudiantes Paraná y el 5 de octubre cerramos el torneo en nuestra pileta. En cuanto a los clubes que participan, de todos esos lugares también veo de Humboldt y la cantidad de participantes, decías que hay muchos equipos. Sí, sí, este torneo lo bueno es que se fue ampliando y creciendo en cantidad de nadadores y de clubes. Nosotros este año contamos con la presencia de la gente de Corrientes, de Humboldt, de Paraná, San Francisco, de Rafaela, así que hay un gran marco, bueno los nadadores acá en nuestra institución, así que hay un gran marco. Este torneo, hoy la fecha de hoy hay un aproximado de 53 equipos, que serían aproximadamente 212 nadadores, así que bueno empezamos tempranito a las 9 y media de la mañana hasta bueno, a confirmar más o menos tarde. La quinta fecha que se cierra acá, hay algo ya programado, recuerdo el año pasado habían traído un par de nadadores de relevancia para la región. Sí, este año apuntamos más a la parte sociable, agarramos y dijimos con el grupo de máster, los organizadores, brindar más que todo la parte de traer nadadores, optamos por hacer un tercer tiempo, sería un evento más sociable, donde los nadadores ya se distiendan, puedan venir y disfrutar, generalmente opinamos y decidimos hacerlo en el rancho, o en Casa Club, cualquiera de los dos lugares, así que bueno, este año pusimos más energía y énfasis a la parte sociable. De todas las edades, al límite, incluso hay algunos equipos que se van sumando a las edades para entrar en la categoría y van desde, no sé, 15 años hasta bien grande. Sí, sí, lo que tiene este torneo es, como yo te decía, la parte de integración y sociable, entonces eso hace que un chico de 10, 11 años pueda nadar con un nadador de 70 años, 60, incluso, digamos, en las armadas del equipo, digamos, pusimos, hay casos que nada el papá con la hija, también hay casos, no en nuestra institución, pero que nada el nieto con el abuelo, así que bueno, es una forma linda para poder integrar y compartir un buen momento, ¿no es cierto? ¡Gracias!